El estilo de liderazgo situacional es un estilo que nos invita a primero entender la situación en que estamos. Eso significa quiénes son las personas que estamos involucradas, qué tareas estamos realizando y cuáles son los factores que pueden estar afectando ese proceso. Que pueden ser factores que son aporte, como factores que pueden generar dificultad. Eso significa entonces que el liderazgo tiene que ubicarse en esa situación y actuar de la manera más pertinente para esa situación. El mundo es cambiante, las situaciones nunca son las mismas, ni las situaciones en general ni las personas en particular. Por lo tanto, el liderazgo situacional es aquel liderazgo que es capaz de observar la totalidad y discriminar todos los elementos que componen esa realidad. Y poder ejercer el liderazgo adecuado a esa situación en específico. Liderazgo situacional es un liderazgo dinámico, dinámico en el tiempo y rico en habilidades.